Y desde este momento empieza a sonar de la mano de Fonitos Producciones esto que hemos dado en llamar el show de los dioses. Esto que hemos dado en llamar, que el tiempo a lo mismo es un gran grito de amor y sin final. ¡Adiós, no! Yo sé que ese hombre quisiera ser un amigo más sin final. Te agregué comentar que esa noche es tu vida que me tiene en mi izquierda. ¡Adiós, no! Tal vez yo me parezca estar junto a llamar en mi espazo. Tal vez yo me parezca y me traigo a robar en mi espazo. Tal vez yo me parezca con su sola dignidad. ¡Que viva su romance mal! ¡Alguien, no! Javier de los oficeres, el que sabe llenar mamano. No sé si sabe e� Männer, no pido defern. Y usted que no pula, cuanto quede en ti como yo. Así no llamará jamá. ¡オh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los qualgas! ¡ur débuta del batalla! ¡Varriba! ¡Lleve a ver! ¡Lleve! 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 《でます! ¡Lleve. Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo a lo mío es un camino a lo tuve y sin final Yo sé que ese hombre es quien me da lo que jamás quisiste dar Y me debe comentar que yo no tengo dignidad que me tiene que ser amable No, 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 no Así nos llama la cama ¡Arriba! 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 Tal vez yo le valeré sin cargar y no llamar a este mar Tal vez yo le voy a respetar y no llorar a este mar Tal vez se lo dejara con toda dignidad ¡Que viva tu romance más! No sé quién te lo suces es y que está perdiendo más No sé si sabes tú con él es insumido que está Yo sé que no podrás viverte como yo Así no te amará jamás Ay, no, no, no... No, 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 no no, no no no, no no... Paralelos, Noralux que viene enamorado ¡Uh! ¡Muchísimas gracias! Para qué vienes enamorados Para al lleno de amigos que vienes enamorados Calito Pachá es la patina ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ama, ama! ¡Ama y la cincha de River! ¡Ama! ¡Y la cincha de Vega! ¿Dónde está? ¡Haciendo apartado! 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 ¡Haciendo apartado DIVENCIÓN, DIVERCIÓN QUE NO EN CONTANTE CALLO EN PINADAMAS Y ME CONTANTE TAMBIÉN Y ME CONTANTE CALLO Y ME CONTANTE CALLO Y ME CONTANTE CALLO Y ME CONTANTE CALLO SILENCIO 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 Y DAGEN HUMANO CAMINAMOS RUNTO AL MAR SILENCIO 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 Dime tu mano que beso, quiero acordarte que tu es mi alma más. Dicen que nadie por el amor, dicen que nadie por el amor. Pero al rezar, alí Dios mi dolor, dile yo que ya no te es el otro. Arriba, barriga. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Olé! 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 ¡Aquí te veo, aquí te veo! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Dame tu mano que mire con tu alma! ¡Vamos tú! ¡Silencio! 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 ¡Ale! ¡Ale, bleiben! ¡Así ya puedes! ¡Va, va, va! ¡Ey! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 ¡Va, va! ¡Va! 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 Encuentras en donde descubres que nada es lo que parece. ¡Arriba! Y firmas un pacto de juras de el dolor, pero no se cumple jamás por completo. Y ya se las noches eternas a solas y fiques de día. ¿De qué te vale que el mundo se crea, que tú eres dichosa? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale ser esa falta que todo se le da? ¿De qué te vale si son apariencias? ¿De qué te vale si el alma te llora? ¿De qué te vale si el alma te llora? Y cuando perdonas, después te tensionas. ¿De qué te vale si el alma te llora? ¡Mira, palmita! ¡Mira! 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 ¡Mira!